Yo no entiendo al amor Yo no entiendo al amor, se ha portado tan mal Me pregunto si yo soy quien no sabe amar Yo no entiendo al amor, es moneda al girar No comprendo por qué, como viene se va Yo no entiendo al amor, pero aún tengo fe Que algún día vendrá a mi puerta otra vez Entrará sin tocar, esta vez no se irá No lo voy a dejar escapar Yo no entiendo al amor, pero aún tengo fe Que algún día vendrá a mi puerta otra vez Entrará sin tocar, esta vez no se irá No lo voy a dejar escapar No, no se irá jamás No se irá jamás Yo no entiendo al amor, se ha portado tan mal Me pregunto si yo soy quien no sabe amar Yo no entiendo al amor, es moneda al girar No comprendo por qué, como viene se va Yo no entiendo al amor, pero aún tengo fe Que algún día vendrá a mi puerta otra vez Entrará sin tocar, esta vez no se irá No lo voy a dejar escapar Yo no entiendo al amor, pero aún tengo fe Que algún día vendrá a mi puerta otra vez Entrará sin tocar, esta vez no se irá No lo voy a dejar escapar No, no se irá jamás No se irá jamás Yo no entiendo al amor, pero aún tengo fe Yo no entiendo al amor, pero aún tengo fe Que algún día vendrá a mi puerta otra vez Entrará sin tocar, esta vez no se irá No lo voy a dejar escapar No, no se irá jamás No se irá jamás No, no se irá jamás No se irá jamás No lo voy a dejar